Recientemente se ha hecho viral la situación o las condiciones en las que Javier Milei, el candidato a la presidencia de Argentina, estuvo realizando una entrevista en la televisión. Algunos alegaron problemas de salud mental para Javier Milei, casi tratando de eliminarle del concurrir a la presidencia. Pero Javier Milei no es el primer político víctima, por así decirlo, de este tipo de insinuaciones. También lo está haciendo Joe Biden por su desorientación. Lo está haciendo también Pedro Sánchez en España, tildado de psicópata, narcisista, maquiavélico, por no hablar de George Ameloni, por su mirada y por su tono de voz, a veces excesivamente beligerante y casi dictatorial. Y, ¿por qué no? También Donald Trump, el candidato a la próxima presidencia de Estados Unidos, que por su tono de voz y su forma de hablar, también muy histriónica, en ocasiones ha sido tildado de loco. ¿Pero son los políticos unos psicópatas y unos locos? ¿Cómo podemos definir cuál es su real salud mental? ¿Cuáles son los indicadores en los que debemos de poner atención? ¿Es bueno dejarnos llevar por tantos expertos que hablan de ello? Lo vamos a ver en este vídeo. Venga. Voy a iniciar con Javier Milei, que ha sido el último caso. Te voy a poner un pequeño vídeo para que veas de dónde ha salido este posible bulo acerca de su salud mental. Te voy a poner el vídeo y después haré mis consideraciones. No, ni siquiera corresponde ya. ¿Estás llorando? No, no, pero es muy doloroso. Bueno, debo estar equivocado en algo que hago. ¿Cómo? ¿En qué? No lo sé, pero deberé tratar de entender por qué me acusan de algo tan aberrante. ¿Cómo ser nazi? Así como hay un salame o tres salame opinando desde una computadora, ¿sabes qué? Mientras que eso, miran a la señorita por internet, yo estoy en el medio de sus sábanas. Vamos a la instrumentación de eso, Javier. ¿Cómo podemos pedir que termine el murmuso detrás de cámara? Porque es muy difícil hablar con tanta gente hablando. Son temas muy delicados y veo que no cesan de hablar a pesar de mis cambios de tono para pedírselos de manera implícita. Chicos, por favor, hay un... Bueno... Dio, convengamos que estamos con un nivel de bucicio no convencional para temas tan complejos como los que estamos tratando y si yo le erro, a mí me destrozan públicamente y nadie va a decir que atrás había un murmuso que me estaba matando. Veo gente desde que inicié que habla demasiado. Bueno, aquí a Javier Milei se le acusó, por así decirlo, de estar escuchando voces sin que esas voces estuvieran realmente, ¿no? Pero también todo esto encaja con sus expresiones muy histriónica y también con su personalidad, por qué no decirlo, que siempre ha sido bastante subida de tono y bastante exacerbada en sus expresiones allá donde se haya presentado. Bueno, en este caso especial se hilaron toda una serie de elementos que, por la circunstancia, por el momento histórico que está viviendo Argentina en las presidenciales, llevó a algunos a suponer la posibilidad de que Javier Milei estuviera loco o estuviera fuera presa de algún brote psicótico, por así decirlo. La verdad que, bueno, todo esto es muy difícil de averiguar y creo, sinceramente, que hacer diagnósticos desde la distancia no es lo conveniente. Lo que sí aparenta Javier Milei respecto a otras intervenciones es un nivel de agotamiento importante que puede deberse a, bueno, los resultados, ¿no? Esta carrera a las presidenciales que en determinados momentos te puede dejar bastante de bajón a cualquiera, incluso un deportista que, por mucho que se haya preparado un día, va a correr un maratón, puede tener un desfallecimiento, incluso con ese entrenamiento previo, y, bueno, perder la prueba. ¿Por qué no? ¿Por qué no entender que posiblemente Javier Milei en aquel momento estaba en una condición de bastante agotamiento que derivó en este tipo de expresiones y en las palabras que has visto en el vídeo? Me parece la posibilidad más probable en ese sentido. Pero sí, qué duda cabe de que esto, enmarcado en lo que es la personalidad de Milei, su trayectoria, sus gestos tremendamente extremos y populistas, llamativos, por llamarlos de alguna manera, hace que sea fácil que cualquiera pueda tildarle de loco. Y, por tanto, que el discurso, si inicia por parte de algunos que quieren hacerle daño, puede calar bastante entre la población. Lejos de mí, desde luego, hacer un diagnóstico sobre Javier Milei y sobre cualquiera de los políticos de los que voy a hablar en este vídeo. Pero más bien quiero trasladarte la facilidad con la que muchas veces se recurre a la salud mental para desprestigiar a una persona o para criticarla. Incluso, desde algunas esferas, en ocasiones, se ha hablado de la posibilidad de que los políticos se sometan a determinadas pruebas psicológicas para recibir la habilitación de poder gobernar para otras personas. Pero yo, sinceramente, no soy partidario de esto, porque ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Acaso los psicólogos somos exentos de ser partidarios de una filosofía u otra, una orientación política u otra? O sea, incluso un paradigma de psicología u otro paradigma que pueden posicionar al diagnóstico de maneras bastante diferentes. No es lo mismo observar y diagnosticar a una persona desde la psicoanálisis que desde la perspectiva cognitivo-conductual o que desde la perspectiva gestáltica, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso se torna tremendamente difícil, además de peligroso, pernicioso, porque, bueno, los psicólogos nos convertiríamos entonces en las personas más poderosas del mundo y creo que lejos de nosotros está la intención de querer ostentar ese lugar. Por tanto, yo no soy partidario de hacer diagnósticos y de que los políticos se sometan a pruebas diagnósticas de ese tipo. Lo que sí yo sometería a los políticos es a pruebas antidopaje, como los deportistas. Es decir, prueba, pero antidopaje contra estimulantes y, concretamente, drogas. Cocaína, cannabis, alcohol, porque nos llevaríamos bastantes sorpresas. Estoy convencido de que más de uno quedaría inhabilitado. ¿Y por qué digo esto? Porque ese tipo de sustancias alteran la percepción. Son psicotrópicas. Por tanto, alteran la percepción de las personas. Y si un político tiene la percepción alterada, sus decisiones también serán alteradas y sesgadas. Y en sus decisiones puede perjudicar a muchas personas. Además, el uso de drogas y estimulantes puede estar asociado a problemas mentales más graves, como son los brotes psicóticos o la esquizofrenia. Por tanto, debemos de considerar la posibilidad que el uso o el abuso de este tipo de sustancia puede llevar progresivamente a un deterioro cognitivo, emocional, ¿por qué no? Incluso neuronal, a la persona que hace uso o abuso de esas sustancias. Eso sí que deberían ser unas pruebas importantes. Pero otra vez, ¿quién le pone el cascabel al gato en pruebas de este tipo que deberían realizarse ante una serie de medidas de seguridad que son prácticamente imposibles de garantizar? Donde los intereses y la corrupción podrían condicionar informes a cualquier nivel. Y entonces tú me dirás, Roberto, ¿cómo vamos a poder hacernos una idea acerca de si la persona que tenemos delante puede tener algún trastorno, si vamos a estar votando a una persona trastornada o no? Bueno, está claro que las personalidades son variadas, ¿no? Hay personalidades, como es el caso, bastante histriónicas, como es el caso de Milley, o como es el caso de Donald Trump, o incluso en determinadas circunstancias, el caso de Giorgia Meloni. Con sus expresiones, este tipo de personas dan un semblante de locos, ¿no? De lo que es un loco en el imaginario colectivo. Incluso a través de una serie de declaraciones, a veces excesivamente claras y contundentes, pueden hacernos creer que pueden ser víctimas de algún trastorno mental. Fíjate estas declaraciones recientes de Donald Trump. Fíjate la manera que tiene Donald Trump, ¿no? Cuando yo volveré a la Casa Blanca y sea presidente, si tú vienes desde fuera y tratas de matar a un ciudadano americano, yo te mataré, sí, te mataré, dice, así, con ese tono casi, en fin, psicopático, ¿no? Bueno, ¿qué podemos decir? Es su personalidad. Desde luego no es el tipo de personalidad que uno cabe esperarse como de un presidente de Estados Unidos, ¿no? Y es muy fácil que a este tipo de personas se le cuelgue el mote de locos frente a otras personas que pueden ser muy calmadas, muy tranquilas, muy comedidas, en su manera de hablar, pero que a lo largo de sus declaraciones en la historia y a lo largo del tiempo, a través de sus declaraciones, se pueden apreciar importantes incongruencias fruto de la búsqueda de un beneficio particular. Este es el caso, por ejemplo, de estilos como es el de Joe Biden o como es el de el mismo Pedro Sánchez. Vamos a ver, por ejemplo, dos recortes sobre Pedro Sánchez. ...para el reencuentro total, los representantes de más del 80% de los catalanes respalda esta medida y por esas mismas razones, en el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaracidos en la República. Aquí Pedro Sánchez defiende la amnistía. Estamos hablando del 2023 y vamos a ver qué es lo que decía hace unos pocos años. No han tenido amnistía, no hay un referéndum de autodeterminación y no lo habrá primero por convicción personal y política. En segundo lugar, porque la Constitución no solamente era española, ninguna Constitución en el mundo reconoce el derecho a la segregación. Estas son las palabras de Pedro Sánchez, su discurso. Él siempre cambia de opinión, se otorga esa capacidad. Entonces, bueno, lo hace por convicción, lo hace porque evoluciona su pensamiento, lo hace por aprovechamiento. Esto autoriza pensar en que tiene algún problema de salud mental. Y finalmente te voy a poner un vídeo, un vídeo sobre Joe Biden, al que también le han acusado de tener algún problema de demencia senil. En este caso, este es el vídeo. Aquí lo tenemos. También te puedo poner algún otro sobre Joe Biden. En fin, sobre Joe Biden hay varios, ¿no? Pero lo que quiero hacer es llegar a una conclusión contigo, ¿bien? Entonces, porque unas personalidades sean excesivamente histriónicas, véase Javier Milley, Donald Trump, incluso George Jameloni. Eso no significa que sean locos, ¿vale? Eso es importante. Sí es cierto que tiene un modo de hacer que no es propio de lo común en situaciones donde ellos suelen actuar, donde se suelen ver perfiles un poquito más comedidos. Es como si viésemos gente en ropa, de entrenamiento en la Cámara de los Diputados. Como que nos resultaría algo extraño porque ese tipo de atuendo no es el típico de ahí. Desde luego, es una señal de no estar alineado con un determinado modo de hacer que es lo comúnmente aceptado y que debería de mantenerse. Y mantener las formas debe de ser uno de los elementos, uno de los indicadores de demostrar que una persona está en su sano juicio. Podríamos tener por ahí algún elemento, algún indicio que nos puede decir que esas personas son excesivamente excéntricas y que esas excentricidades puede ser que la vuelquen en las decisiones que vayan a tomar para el pueblo, para su propio país. Qué duda cabe, debemos desconsiderarlo. Pero no por ver esas personas de una manera y otras como es Pedro Sánchez o como es Joe Biden de una manera mucho más comedida, mucho más calmada, debemos de pensar que esas personas estén necesariamente en su sano juicio. Hay problemas de salud mental que son muy diferentes entre sí. Y es más, hay incluso trastornos, trastornos de la personalidad que ni siquiera podemos considerar que son problemas de salud mental. Un psicópata, un narcisista, tiene esa incapacidad de sentir las emociones, de tener empatía. Y desde esa incapacidad puede que tome decisiones tremendamente perjudiciales para el resto, porque tratará siempre de buscar su propia salvación, su propio interés. Y es capaz de pasar por encima de los demás para perseguir su interés. Es más, suele usar a los demás como trampolín para conseguir sus intereses. Pero una persona psicópata, una persona narcisista, un maquiavélico, una de la tríada oscura de la personalidad, no necesariamente se debe de considerar un loco. Es más, no es esa un atenuante en un juicio por un asesinato. Que una persona sea psicópata, en ese sentido, no le convierte en una persona con problemas de salud mental, sino que le mantiene dentro de un perfil, de un patrón de personalidad dañina, de la que, desde luego, la sociedad se debe de resguardar, se debe de proteger, pero no en una persona enferma que debe de necesariamente curarse. Y eso es muy importante, porque hay, repito, problemas de salud mental de diferente índole, ¿no? Algunos se pueden curar, algunos son transitorios, como puede ser un burnout, como puede ser una depresión, como puede ser un problema de ansiedad, como puede ser incluso un trastorno obsesivo compulsivo, pero hay otros que van con la personalidad y ni siquiera son considerados enfermedades mentales, como es tener una personalidad psicopática, como es ser un narcisista o ser un maquiavélico. Por tanto, alegar a la salud mental de los políticos como arma arrojadiza para convertir a un político en un objetivo de cancelación dentro de una campaña electoral o incluso a nivel público de descrédito, no necesariamente debemos de considerarlo como algo que otorgue a la sociedad la necesidad de que esa persona se vaya de la política. ¿Por qué? Porque puede estar teniendo un problema de salud mental que es transitorio. Por otro lado, hay políticos que pueden tener personalidades muy dañinas y que pueden hacer muchos daños a sus conciudadanos sin ni siquiera padecer un problema oficial de salud mental porque, repito, un psicópata, un narcisista o un maquiavélico no se consideran como enfermos mentales, no se consideran como que tienen un problema de salud mental. Por tanto, alegar a la salud mental como argumento para hacer que los políticos estén o no estén en la vida pública de un país no es un argumento suficientemente sólido porque estamos viendo que hay personas que no necesariamente tienen problemas de salud mental pero pueden ser muy dañinas para un país. Tampoco sirve, concluyendo esto, el hecho de realizar diagnósticos sobre la salud mental de los políticos o pruebas de personalidad porque, repito, ¿quién le pone el cascabel al gato? Y menos hacerlo utilizando pequeños fragmentos descontextualizados de determinadas intervenciones porque, que duda cabe, y lo hemos visto, que Javier Milei dos días después dio otra entrevista y fue brillante en su razonamiento. Por lo tanto, entiendo yo que descansó lo suficiente como para volver a su máximo rendimiento en ese sentido. Joe Biden tiene unos discursos todavía muy buenos a nivel de argumentos y unos tiempos de respuestas a las preguntas también bastante buenos dependiendo de las situaciones. Desde luego, si tú descontextualizas todo y metes a un fragmento de una entrevista recién despertado de un viaje en avión que ha durado seis, siete horas, tú me dirás cómo vas a encontrar Joe Biden que no deja de ser una persona de 80 años. Por tanto, ¿qué es lo que podemos hacer los ciudadanos en este sentido? Es observar su comportamiento y el comportamiento de esos políticos en una trayectoria suficientemente larga de tiempo y buscar su coherencia, su congruencia, incluso ante la posibilidad de que cambien su discurso siempre y cuando veamos que su discurso cambia como fruto realmente de unos argumentos y un razonamiento que nos resulte suficientemente congruente y coherente o, eventualmente, tener en cuenta el hecho de que esa persona no nos despierta una confianza suficiente como para entender que esos cambios, esos gestos, esos comportamientos, esas declaraciones, esos tonos usados se repitan una y otra vez, una y otra vez, hasta llevarnos a la conclusión de que este tipo de personas con estas salidas, esos prontos y esas formas de ser o incluso esos cambios de opinión en el momento en el que lleguen a tomar decisiones que nos afecten puedan realmente beneficiarnos o hacernos daño. En la eventualidad de considerar que todo esto genere una desconfianza por nuestra parte hacia ello, debe de ser la herramienta, el elemento a través del cual le quitemos la confianza a esos políticos y la demos a otros cuyas formas, cuyo comportamiento, cuyos argumentos a lo largo del tiempo y no en situaciones puntuales resulten más bien congruente y estable. Bueno, esta es mi conclusión pero quiero saber cuál es tu opinión, escríbeme en los comentarios, te espero ahí. Si este vídeo te ha gustado te invito a que le des a like, si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas, si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete porque seguiremos hablando de psicología también en la política. Con eso es todo, un beso y hasta el próximo. Gracias.